Aquí en la calle Las Piedritas y calle 23, con un inconveniente que nos han venido ya llamando por tres ocasiones. ¿Su nombre? Cintia Chávez. ¿Cuál es el inconveniente que presenta aquí ustedes como moradores del sector? Aquí, como ven, en el barrio Carmen César Lucha, como más conocido como Las Piedritas, en la calle 23, estamos con una molestia en esto de la... Por decir, este es el agua potable. Y esto está así, como ven ahí, está dañado. Eso tienen que venir a arreglar. ¿Ya ustedes han hecho un reclamo alguna vez? Sí, ya hemos venido diciéndole a los del municipio que vengan a arreglar, vienen medio, medio, vienen a arreglar y no... Dejan eso vuelta ahí mismo. Entonces aquí mismo, los moradores de aquí mismo, incluso ellos vienen medio, tapan con arena, con algo como para que no se riegue mucha agua. Y queda lo mismo, así. Como ya ven, quedan así. ¿El momento que demanda agua allí, ustedes quedan con el servicio o obviamente baja la velocidad? O sea, baja, porque aquí se va el agua. Aquí nomás es a las cinco que llega el agua, así sucesivamente ya. Esta es otra calle que no encontramos el nombre, seguidores, pero en todo caso hay una molestia que también han presentado. A ver, ubícale el micrófono por allá, por favor. Boris Carreño. A ver, cuéntanos esta situación sobre esta cantarilla, la molestia que ustedes también han presentado. Bien. Esta cantarilla han venido dos veces a arreglarla. Me meten tú allá para acá y ahí la abrieron y la dejaron ahí. Y ahorita la última vez, vinieron vueltas, la sentaron contemplándola ahí como estuvimos contemplándola ahí. Y la de Yondé. Bueno, está comiendo desde Yondé, llega ya. Sí, ya tiene tiempo. Tiene como tres semanas ya, cuatro semanas. Tres meses ya. Tres meses. Sí, pasa así, esta cantarilla pasa rebosando todo. Y como nosotros vivimos cerca aquí, la pestilencia no deja ni comer. Hay veces coge, quiere bastante. Mire cómo está, mire, mire esta calle cómo está. Entonces, todos estos malos olores llegan hasta aquí, en su casa. ¿Cuál es su casa? Aquí. Allá. Entonces, todo esto reposa aquí. Todo eso es una hediondez, mire. Eso, uno al comer esto también, esto apesta horrible. Esto, mire cómo está. Han venido a arreglar medio, medio, dejan medio arreglado y vuelta. Mire, todito estas alcantarillas ya han dejado otras y mismito. Entonces, eso le pedimos al señor alcalde que nos ayude en esto, de mandar a arreglarlos del municipio. Uno no puede ni pasar por aquí para ir a la casa porque esto está así, esto se resbala, uno se cae. Más que todos los malos olores. Sí, más todos los malos olores y yo tengo una bebé de cuatro meses y eso me le afecta también a la bebé. Tengo una bebé de cuatro meses y eso le apesta también para allá. Bien, compañeros, con estas imágenes estamos agradeciendo también a nuestros seguidores. Ya saben, Ciudad al Día, Facebook, YouTube, todas las redes sociales. Y por favor, pues también denle me gusta y compartan nuestro material.